Muy buenas a todos familia, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva aventura, en este caso volvemos otra vez con Until Dawn, nuevo capítulo, tenía muchas ganas de volver a darle, ya como os dije, como le tengo tantas ganas, cada día estamos teniendo un capítulo nuevo de la serie, cada vez se complica más, cada vez se pone más interesante, así que nada, yo hoy estoy especialmente contento y lo quería compartir con vosotros. Hace muy poquito, justamente antes de septiembre, cuando uno estaba de vacaciones en Ibiza, por lo visto me enviaron un correo por parte de GoPro, en el cual pues me indicaban que les había gustado mucho un vídeo que había publicado, que había sido grabado con la GoPro y que querían pedirme permiso para compartirlo con la comunidad y de esta manera pues eso, compartirla y darlo a conocer. Cuando vi el mail, que fue hace muy poquito, justamente cuando volví de Ibiza, pues nada, me puse en contacto con ellos, les dije que ningún problema y les mandé el archivo, porque eso se me pidió en el archivo original, que no fuera un enlace de YouTube ni de otro portal de compartir vídeos. Los subí y justamente hoy me he dado cuenta que tanto en el Twitter de GoPro como en el Twitter de Facebook, han compartido dicho vídeo, que está relacionado con Lola, supongo que ya lo sabéis, que tanto Cricuel como yo, pues somos amantes de los animales, contribuimos en muchas protectoras de aquí de Barcelona y en una de ellas pues había una perreta que teníamos adoptada desde hace ya aproximadamente unos 3 años, que se llama Lola, que por desgracia toda su vida había estado en una protectora y que hace muy poquitín pues había conseguido adopción, nos hemos hecho grandes amigos de la pareja que adoptó a Lola, la llevamos a un parque que inauguraron aquí, Acuático, hace un añito, que es el que veréis en el vídeo, en el caso de que queráis ir a verlo, estáis invitados todos si os apetece y no lo habéis visto todavía, y este es el vídeo que compartí con GoPro, lo han colgado, está funcionando muy bien y eso pues me llena de orgullo y satisfacción, estoy muy contento, estoy eufórico, me alegra que haya tantísima gente que le sigan gustando a los animales, que no sea todo lo que se vio ayer en Tordesilla, esos cabrones que disfrutan con el dolor animal, me ha dado a entender pues que hay mucha gente que siga adorando, que le encantan los animales, que les gusta ver cómo disfrutan, cómo están felices y en ese vídeo pues se puede apreciar, se puede apreciar a Lola una vez sacada de la protectora, disfrutando de su primer baño en una piscina que como he comentado hace un añito, inauguraron en Barcelona que es para perros, estáis invitados a ver el vídeo si no lo habéis visto y eso, solamente quería compartir con vosotros pues eso, esa felicidad y esa satisfacción de haber publicado algo que gusta a la gente, me jode un poquito que tenga que triunfar el vídeo fuera del portal de YouTube, pero bueno, no importa, lo importante es como siempre os digo que se disfrute de esto, que se disfrute haciendo vídeos y pues bueno, a veces lo que uno hace con ilusión gusta cuando menos se lo espera, así que nada, pues eso, que lo sepáis, si no lo habéis visto, estáis invitados. Y después del chapazo que os he pegado, vamos a darle a la serie que para eso estamos, estamos aquí para disfrutar, para desconectar un poquito de el agobio, las obligaciones, el colegio, los deberes, el trabajo, los jefes, y darle un poquito y desconectar un poquito con esa gran afición que tenemos y que compartimos todos los que estamos en este canal, que son los videojuegos. Fui salido filosófico, ¿será que estoy viviendo una cervecita? No lo sé. ¡Ay, que me callo! Venga, vamos a darle a lo que vamos, coño, vamos a darle a Until Dawn, vamos a ponernos los cascos, verificamos que todo esté bien conectado y reanedamos al partido, chavales. Hostia, sí, lo dejamos justamente en esto, en la visita otra vez con el chalao del psiquiatra, con ese payaso, porque contesté que me daban miedo los payasos, las vísceras y las agujas, por si no lo habéis visto. Si no habéis visto los videos, ¿qué cojones estás haciendo? Tenéis que revisarlos para no perderos nada de esta increíble serie y este increíble juego. Bueno, venga, habla ruso, que está muy callado. Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan. ¡Oh! ¡Saldría a la china, nuestra querida china! Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. Bueno, este es un ejercicio de sinceridad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son muy importantes. Esto da mal rollo, ¿eh? Porque da un poco a entender a quién queremos que muera. Ante que Sam y Josh, pues desde luego preferimos a Sam. Venga, pasamos. Hombre, esto está clarísimo, ¿no? Ante que Emily y Matt, pues, por supuesto, Matt. A ver, venga, pasamos. Siguiente. Entre estos dos ya la cosa no está tan clara. Ante que Chris y Ashley. El graciosillo y la chica inteligente. Bueno, venga, vamos a escoger por ahora a Chris. Aunque aquí no estoy tan convencido. No lo tengo tan fácil, ¿eh? Entre estos dos quizás me quedo con Mike. Y sí que es bastante repelente. Es muy guapita, muy mona y muy todo lo que queráis. Pero es bastante repelente la chica. Joder, qué mirada me ha pegado. Qué mirada me ha pegado el ruso. Siguiente. Que estos dos, pues, prefiero a Josh. Y tampoco me da mal rollo este chaval. Este han habido un par de momentos en el juego. Algunas acciones que ha tenido. Algunas miradas. Algunas reacciones que no me han gustado un pelo. A ver, entre Jessica y Ashley. Pues Ashley. Sí, Jessica es muy repelente. Jessica nada. Dime. De este jueguecito que tanto te gusta jugar. ¿A quién detestas más? Oh. Bueno, aquí no nos lo ponen fácil, ¿eh? A Emily, desde luego. Demasiado criticona para tu gusto. Pues sí. A menudo, la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. Piénsalo. ¿No te recuerda un poco a... Oh, qué cabrón. Me dice que soy un prepotente. Hostia, ese payaso. Qué mal rollo me da. Las máscaras esas de payaso. Como la de It, como la de la película It. ¡Guau, venga! Anteriormente. Por si no habéis visto algún capítulo anterior, para refrescaros un poquito la memoria. Vamos para allá. A ver. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. H. E. R. M. Hermana. Pregunta por la hermana. Yo os de... debe de ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Cora! ¡Dios mío! A este momento estuvo guay, ¿eh? Hostia, sí, es verdad que nos sacudía el psicópata. ¡Ay, ay, ay! Me parece a mí que va a haber... Hostia, es que la cosa se está poniendo bastante... Bastante interesante, ¿eh? Mira a mí que va a haber... Va a haber... Ya te metas. Uy, este momento del anterior capítulo fue bueno, ¿eh? Aunque a ver qué coño es lo que ha agarrado la chavala. A ver, venga. Capítulo 4. Lealtad. Siete horas para el amanecer. Hostia, que vamos cerca de la chavala. Venga. ¡Buah! Esto me parece a mí que va a ser jodido, ¿eh? Mike Cabaña. 23.59. Uf, aquí... Aquí toque van a haber quick times a saco, ¿eh? Vamos a ponernos... Vamos a concentrarnos. Pueba en el atajo, venga. Hay que intentar atraparla. O sea que... Cuanto más rápido vayamos, mejor. Venga, campeón. Good time. ¡Oh! ¡Oh! Venga, 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 venga. Los nervios no tienen que poder con nosotros. Ni la presión. ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Que vamos a apuntar. ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia, ahí la tenemos. Ahí la Jess. Madre mía. ¡Oh! Hostia, estoy notando... No sé vosotros, pero yo estoy notando... Bajar, venga. Aquí es rápido. ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Venga, campeón! ¡Oh! ¡Venga, Manu! ¡Céntrate! Los quick time hay que hacerlos. Hay que hacerlos bien. ¡Venga, campeón! ¡Venga, eh, saltar! ¡Venga, campeón! ¡Ah! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! ¡Yeeeh! ¡Burlancaster! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, eh! Verás tú cómo no la pillamos. ¡Venga, deslizarnos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga, a ver si llegamos a tiempo de... A ver si llegamos a tiempo de cogerla. Que no sé yo que... Después de la cagada del quick time ese... No sé yo, eh, chavales. Estoy con todas. A ver... ¡Venga, venga, venga, Mike! ¡Jessica! ¡Es que ahí está! ¡Venga, Mike, rápido! ¡Venga, tío! Espero que no tenga que estar aquí ahora... Buscando objetos, ¿no? No creo. Voy para abajo. ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu, vamos! Que no se te muera ya una. Por Dios, que no se te muera una. Y que no sea esta chavala. Que sea la china. Si tiene que morir alguna. ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡No me seas cargón! ¡No me pongáis ahora alguna cosa por aquí para buscar, eh! Que no estoy yo ahora para buscar nada. ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Que voy, que voy! ¡Venga, joder! ¡No! ¡No me pongas! ¡No me pongas! ¡No! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios! ¡Jéss! ¡Estás bien! ¡Socorro! ¿Qué cojones? Mike Minas A ver si te pillo, cabrón Venga, con rapidez Vale Venga Joder Venga, vamos, ven con papá Vale ¡Oh! ¡Que nos caemos! No miro la cámara, chavales Porque es que tengo que estar aquí tope de concentrado, ¿eh? Que si no la cagamos Ya la he cagado una vez, me cago en todo Y creo que por eso se me ha muerto la Jessica Me cago en todo Hostia, a ver si te doy, cabrón Venga, coja el rifle y apunta Por tu madre Ah, pero ¡Venga, hombre! ¡Vamos, vamos, pedazo de mierda! ¡Tengo que hacerlo! Mike ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No mola! ¡Buf! ¡No mola nada! ¡Vale! ¡Vale! A ver, vamos a intentar buscar más pistas Vale A ver, Manuel Hostia, estoy rayado, eh Joder, intentándolo hacer todo súper bien Y la... Jessica, que dentro de lo que cabe, aún sin ser una de mis personajes favoritos Pues tampoco la muchacha le tenía tanta rilla tierra como la china y... Se nos ha muerto Bueno, al menos eso parece Que se nos ha muerto A ver si luego es que no, pero... En principio eso es lo que... Lo que nos han dado a entender A ver A ver, yo por ahora... Solo he encontrado... Un objeto... Por aquí no veo nada No veo nada para coger, así que vamos a acelerar un poquito No hay nada más para coger Pues nada, vamos a poder ir hacia la puerta ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Ya empezamos con los sustitos, chiquillos! ¡Uf! Eso tiene pinta de ser... Y a ver... Mucha sangre Vale Yo miro, no hay nada más para mirar Esto es sangre, eh ¡Mucho sangre! ¡Bastante sangre! ¡Buah! Guillermo ¿Is? Sí, ¿Dónde estás? Aquí no hay nada ¡Hostia estoy empezando a sudar! Estoy empezando a sudar... Chorretes chavales la tensión puede conmigo Esto, estoy nervioso ¿Qué nos vamos ahora? ¿Por el campo? Vamos a acelerar un poco el ritmo Espero que no nos vaya a salir Ahora nada por aquí en medio ¡Que me cago! No va a ser que no ¿Por aquí tengo que ir? No sé si es por aquí o... ¿O por dónde es? Yo sigo para arriba ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tin, ton, tin, ton, tin, ton! La ambientación está que te cagas ¿Esto qué es un cobertizo? ¿Y si lo rodeo? ¿Habrá algo? Vamos a mirar ¿Qué va? No hay nada Vale, me imagino que esto quiere decir Que los programadores no quieren... Quieren que directamente vayamos a la casa A la casa a mirar Pues venga ¡Ay, madre mía! ¡Qué mal rollo! ¡Madre mía! Esto es como un matadero, nin Escucho a alguien quejándose Escucho a alguien quejándose ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Coño! Aquí no hay nada No sé si quiero ver lo que hay ahí, chavales ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Estás ahí? Hola Y gracias por haber venido ¡Hostia! Esto es como... Esto es como Saw Una prueba Para este experimento Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley ¡Madre mía! Pero... ¿Hará falta otro valiente participante para decidir Cuál te nos desvive Y cuál muere? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos! Es muy sencillo Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes Que decidir A quién salvar ¡Madre mía! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Madre mía, chavales! ¿Pero esto qué es? ¡Tos gore, gore! ¡Que te cagas! ¡Vale! 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 ¡Todo saldrá bien! ¡Mierda! 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 ¡Tío! ¡Colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡No puedes dejarme morir! ¡Necesito un segundo! ¡No puedo pensar! ¡Como! ¡Madre mía, nene! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¿A quién salvamos, chavales? ¡Al Joshua! ¡Al Ashley! ¡Lo siento, Ashley! ¡Te salvaré, Ashley! ¡Puede sonar muy... ...sexista, pero hostia, no sé! ¿Salvaremos a Ashley, digo yo, o no? Dicen que dos tetas tiran más que dos carretas. No es por quitarle... ...tensión al asunto, pero... ¡Madre mía! ¡Hostia, que la sierra se mueve! Si no toco... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡No, Chris! ¡Decides salvar a... ...Masley! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Creía que eran mis amigos! ¡Dios, creía que éramos amigos! ¡Lo siento, por qué me haces esto! ¡No, por favor! ¿Se verá? ¡Dios, Ana, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, chavales! ¡Pero esto, esto qué! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Pero esto, esto qué! ¡La puta! ¡Míralo, se le ven los... ¡Joder! ¡Qué gore es esto, Nin! ¡Oye! Si sois menores, esto, quítalo, eh! ¡Quítalo, que... ¡Vais a tener pesadillas! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Ya me he cargado a dos! ¡Pero esto qué es! ¡No voy a andir en la miseria! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! ¡No entiendo qué es lo que ha pasado! ¡Ay, si no, Pacaro! ¡Había una sierra! ¡Y que era él! ¡No supe que arreglar! ¡No lo ha atravesado por completo! ¡Ya se me han muerto dos! ¡Madre mía! ¡Pero bueno, aquí teóricamente hay que escoger que muera un Oth! ¡Que no se pueden salvar a los dos! ¡Dios mío! ¡Gracias! Bueno, no se puede salvar... Bueno, eso, no se puede salvar a los dos. ¡No, no, esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Partido en dos! ¡Ameriguaremos qué ha pasado! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡Madre mía, tenemos que buscar ayuda ya! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Chris tiene razón! ¡No sabemos quién será el siguiente! ¡Debemos irnos! ¡Si es lo más sensato que podemos hacer! ¡Buscaremos ayuda! ¡Sólo quieres salvarte tú mismo! ¡No! ¡Es que no quiero tomar decisiones precipitadas! ¡Así que acabemos todos muertos! ¡Tú reúne a los demás! ¡Yo iré a por ayuda! ¡Con Matt, ¿verdad? ¡Vale! ¡Ay, no sé qué decir, chicos! Estoy ahora mismo un poco en shock Estoy flipando Estoy flipando pepinillos ¿Otra vez este? ¡Joder! ¡Mira lo bueno! ¡El payaso está sentado! ¡Y con la sierra! ¿Qué me vas a contar? ¡Hola, hola! ¡Oye! ¡Pues no! ¡No! ¡Qué pidas a la vara, que ata la peña! ¿Qué quieres, nen? ¡Pues si no me das opciones, cabrones! ¡Me estás echando un cara que no tengo caridad! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Estoy flipando! ¡Ahora mismo, en flipping! ¡Presente seguir! ¡Con toda esta elaborada! ¡Auto tu presencia! ¡Me estás asustando, nin! ¿De verdad crees que yo soy real? ¿Eh? ¡No existes! ¡Ah! Esto será, al final, seguramente, será todo... ¡Nuestra imaginación, supongo, porque... ¡No lo entiendo nada! ¡Oh, Dios, Jessica! ¡Anda, hija! ¿Qué te he podido salvar? ¡Ay, por Dios! ¡Oh, Dios! Podría ser muchas cosas, eh... ¡Ninguna agradable! ¡Eh, déjalo ya! Aquí está el billete y el reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¡Divertidos! ¡No, por Dios! ¿Por qué me haces esto? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Voy a... Voy a momentito. ¡No, Jessica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en Varadero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Hostia, sí que es un manicomio eso. Capítulo número 5. ¡Pavor! Seis horas para el amanecer. Madre mía, esto se está poniendo... No sé vosotros, pero yo me lo estoy pasando teta. Estoy pasando miedo y pasándome lo teta al mismo tiempo. Mike, el cinto del manicomio. Una cero tres. Hostia, este pavo que tiene lobos. Que no tengamos que hacer daño a ningún animal, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, no me jodas. ¿Qué pone ahí? No sé lo que pone. ¿Quién coño será el pavo este? Hostia, un lobo blanco. ¡Qué guapo! ¡Buah, está hecho polvo el Mike, eh! ¡Madre mía! ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿Qué cojo el mando? Yo me lo pongo... Me lo pongo en posición de juego, que no me fío. Venga. Venga, campeón. ¿No vemos? Vamos con cuidado. Hostia, los lobos. No veo ningún objeto brillante. Ninguna pista que tengamos que recoger. Y me está dando mal rollo, porque... En estos últimos... Bueno, en todo este capítulo... En estos veinte y pico, treinta minutos que estoy jugando en este capítulo... No hemos recogido muchas... Muchas pistas. Y eso me mosquea. No sé si es porque me las he dejado o porque... Directamente... Mira, ahí hay una pista. O porque me las he dejado o porque directamente no habían pistas en esos trozos. Hostia, mira, un... Un tótem. Un tótem de la suerte. Bueno, por aquí no veo nada. Por aquí tampoco veo nada que brille. Vamos a avanzar. Ay, ay, ay. Madre mía, Mike. Yo voy rodeando, voy mirando, voy observando. Por aquí no veo nada. Por aquí tampoco veo nada. Vamos a subir para arriba. Veo dos puertas. Dos puertas que teóricamente se pueden abrir, ¿no? Esta se puede abrir. Y por aquí también puedo... No hay nada que brille. Por aquí puedo mirar. Abrió la puerta principal, pero me da a mí que la puerta principal no debe ser... No debe ser una buena elección. A ver, Mike. Cuidado que estamos... Estamos metiéndonos en la boca del lobo. O sea que... Mucho cuidado. Joder, chicos. Estoy empezando a notar la tensión. ¿Y qué? Ahí no puedo subir, entonces. No, no. Aquí no puedo... Aquí va a ser que no podemos hacer nada. Tengo que volver... Sobre mis pasos, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver por aquí. Vamos a observar... Con más detalle. Porque dudo... Ahí arriba hay algo que brilla, pero... Ahí arriba no podemos... Ahí no puedo subir. Eso está... Más claro agua. Aquí tampoco. Vale, por aquí. Hostia. A lo que ven es. Por aquí nada. Bueno, aquí tengo que coger esto, pero aquí también veo como una pista. Voy a cogerla por si acaso. Otro. Madre mía. Otro tótem. Tótem de pérdida. Madre mía. Que no se me muera otro, por Dios. Que no se me muera otro, que llevo una puta racha, pero una puta racha buena buena, ¿eh? Vamos a tener que usar el... El barril para subirnos. Vamos media hora. Media hora intensa. Media hora sufriendo. Sufriendo y disfrutando al mismo tiempo. Somos masocas, ¿eh? Estamos enfermos. Enfermos como el psicópata este del juego, ¿eh? Madre mía. Venga. Seguimos avanzando. Uy, aquí... Ahora tenemos aquí que hacer... Un poco de equilibrio. Nada, Mike. Tú con calma, hijo. Tú no vayas con mucha prisa. ¿Esto qué coño es? Ah, bueno. Lo usamos para... Para trepar. Vaya. Es otra cosa. Buah. El manicomio tiene una pinta estupenda, ¿eh? Joder. ¿Y esa luz? Ahí delante. Dios mío. ¿Qué? No hagas ruido. No hagas demasiado ruido. Cerrado. Bueno, espérate. Espérate que detrás, justamente detrás, he visto... Como una luz que se iluminaba. Lo que no sé... Bueno, aquí no hay nada para recoger, ¿no? No. Por detrás he visto una luz, pero no sé si será... Buah, es la puerta. No me fío. No me fío de abrir la puerta ahora. Porque si no hemos entrado por ahí... Una carta. Una pista. Pista encontrada. Notas de administración. Memorándum. ¿Se libraron de los pacientes? Rescate de los mineros. Tengan todos en cuenta que el rescate de los mineros se completará mañana 5 de enero. Como se desconoce el número de mineros supervivientes, les recomendamos que preparen todas las camas en el pabellona. Mañana vendrá la prensa. Tienen que ver que les damos a los mineros lo mejor de los tratos posibles. Tengan en cuenta que los invitados de la prensa no podrán acceder al pabellón psiquiátrico. Cualquier fallo a este respecto tendrá repercusiones negativas para el señor Prack y todo el manicomio. Por lo que se procederá al despido inmediato de los responsables. Necesitarás una pinza para la nariz. Esos tipos huelen fatal. Vale. Paso de ir a la otra puerta, porque es que... Vamos a ver. Otra puerta, ¿qué coño van a... A darme? La excepción de que... El psicópata se entere quizás. De que estamos aquí. Mira eso. ¿Esto qué es? Manicomio de Blackwood Pines. Fundado en 1922. Mens sana en cuerpo sano. Sí. Mens sana en cuerpo sano. Sí, sí. Aquí están todos sanísimos. Y aquí si me meto en la administración... Bueno, por ahí no puedo pasar. Vamos a entrar en la administración a ver qué encontramos. Madre mía. Escucho algo, ¿eh? Vaya. Alguien tenía ganas de echar un vistazo. ¿Qué tenemos? Tarjetas de fichar. A ver, mira esto. Ten tarjetas de fichar de la mina. Vale. ¿Ya está? Madre mía. Bueno, por aquí no hay nada que ver. Vamos a bordear. Vamos por aquí. Joder, estoy escuchando por ahí unos quejidos. Que me están dando un muy mal rollo. Esto que es una cámara de fotos. De las antiguas. De las de carrete. Viste encontrada. Cámara rota. Sí, muy bien. ¿Ya está? Nada. Me gusta mucho la fotografía al que esté por aquí. A ver. ¿Dónde vamos ahora? ¿Eso qué? Esto es... La morgue. La morgue, madre mía. Y yo sigo escuchando ruiditos, chavales. Joder. Vamos a seguir mirando. Periódico. Periódico viejo. Periódico se ha atacado en el monte Blackwood. Blackwood. Un periodista de Alberta, Google, sufrió un ataque ayer. Posteriormente fue ingresado por el personal de seguridad en el manicomio de Blackwood, Charles Bernstein. Periódico se ha interesado en entrevistar a los mineros rescatados el pasado martes. Los hombres quedaron acrapados bajo tierra durante más de tres semanas a causa de un derrumbe estructural en las monas del noroeste en diciembre. Actualmente reciben tratamiento por malnutrición y traumatismos en el manicomio de Blackwood. Jefferson Bragg, propietario único de la compañía minera del noroeste y del manicomio de Blackwood, comentó a The Google ayer que el accidente era una desgracia y que se había abierto una investigación interna. Asimismo declaró que Bernstein había entrado en el recinto de manicomios sin permiso. Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión sobre la cámara de Bernstein que fue confiscada inmediatamente antes del ataque. Bueno, voy leyéndolo todo, chicos, para no perdernos ningún detalle de la tegama, porque parte de la gracia del juego es eso justamente, la tegama. Y me sería un poco estúpido no leerlo. Vale, por aquí no hay que avanzar, hay que ir para allá, hay que ir en dirección hacia la morgue. Y eso me da muy mal rollo. Sigo escuchando ruidos, joder. Una ratita. ¿Y esto? ¿Otra pista? Notas médicas. Madre mía, aquí... Uno de estos tipos me ha intentado en verdad, de verdad. Voy a informar al Dr. Bowen de inmediato. Bueno, aquí podemos leer la historia, no sé. Pero había bastante que leer, creo, chicos. Hostia, buto lo que hay aquí para leer, chicos. Nada, nada. O sea, nos hablan básicamente de los internos, pero por lo que he podido ver así en un vistazo rápido tampoco era muy relevante. O sea, que... Buá, nenes, vamos para abajo. Y está en elgo, pero en elgo que te cagas. Qué mierda, voy a pegar un bote de la hostia, verás tú. Voy a hacerme caquita. Lo veo venir. Lo veo venir, pero, pero, pero bien, eh. Se está haciendo largo el capítulo, pero es que no puedo dejar de jugar, chavales. Estoy aquí interesado a tope. Mierda. Hostia, un cuchifarro, nena. Cogele, cogele. Ah, ya tenemos un machete. Joder. Así que lo veo... Hostia, encima ahí tenemos que abrir la cortina. Me cago en nena. Voy por aquí a ver si hay alguna pista más. A ver si tenemos algo para... Para recoger. No hay nada. No hay nada. Nada, la una. ¡Uy, uy, uy! El lobo. ¡Ay, el lobo feroz! Otra pista. Respuesta inmediata. Debemos mantener a raya a toda costa a los periodistas y demás fisgones. Pista en contra de la telegama sobre mineros. Joder, ¿cómo no querría alguien a la prensa osmeando por aquí? Buah, mira todo lo que hay aquí de información. Bueno. Pues ponía eso, los supervivientes que habían llegado, etc, etc. Vale. Venga, chicos. Vamos adelante. Somos más chulos que un 8. ¡Uf! Pues mira, tenemos que ir donde estaba el lobo. ¡Hostia! Una calavera. Hola, amigo. ¿Algo para mirar por aquí? No. No hay absolutamente nada. ¡Joder! ¡Ay, madre, lo que hay ahí delante! Que no quiero ni entrar. Aquí no hay nada. Nada para coger. No, no, no. No hay nada. Hostia, tengo que ir ahí, por favor. Hostia puta, verás tú. ¡Madre mía! Hostia puta. No sé si mirarlo, chicos. Aquí veo un frasco. Viste, he encontrado la calavera extraña. Joder, ese es extraña. Hostia puta, tío. Ya tengo una puerta. No sé si... La mano es que esa mano, tío, me está dando un mal rollo. Es que a ver, ¿qué es lo que tiene esta mano? Mira, tiene ahí un montón de cadenas. Tiene ahí... Es que paso de mirarlo, tío. Es que verás tú. Es que me van a matar o me va a pasar algo raro. Voy a pasar de la mano, ¿vale, chavales? Paso de la mano. Voy a por la puerta. ¿Qué ton de narices encuentro ahora una tarjeta de acceso? Ay, no me jodas. Será el dedo. Verás tú. Voy a... Preparémonos que me vuelvo susto, ¿eh? ¿Susto o muerte? No me jodas que voy a morir también. ¡Ay, madre! ¡Venga, córtate el dedo! Estoy sudando, tío. Me viste campi, coñón. ¡Vámonos, coño! Su puta madre. Tengo que cortarle los dedos. ¡Joder! Estoy sudando, tío. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Joder! Por favor, por favor, por favor. Me duele, me duele la mano. Vale, vale. Bueno, actualización de efecto mariposa. ¡Madre mía! Canta, canta, Mike. Mira que ya decía que no era buena idea abrir esa mierda, ¿sabes? Nos hemos quedado sin dedos, joder. ¿Y dónde coño tengo que ir? Eso mismo digo yo. A ver, vamos a ver. Si teóricamente... Joder, madre mía. Esto está cerrado. Ahí hemos visto la careta, que me parece perfecto. Hostia, ¿a qué...? No hay pista. Certificado de defunción. Por la presente, certifico que atendrá a la difunta desde el día 8 de marzo de 1951 hasta el 24 de la muerte. La aceleración es grave en el abdomen, heridas intraabdominales, posterior pérdida de sangre, y la muerte es brujo por causa externa. La aceleración con el instrumento afilado, posiblemente uñas. Madre mía. A ver, espérate, que no le he dado la vuelta, chavales. Espera, 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 espera. Voy a darle la vuelta al documento. Notas adicionales. El cuerpo fue descubierto de 6 a 8 horas después de su muerte. El atacante ingirió algunas partes del intestino y riñones. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Todos son sádicos, pero... A ver, por favor, que no hay duda de nada. Hostia, un muerto colega. Hostia, la rata. Hostia, la tarjeta, tío. Nos podíamos... A que nos podíamos haber ahorrado cortarnos los dedos. Joder. Eso va a tener... Eso de antes va a tener consecuencias. Lo sé. Lo sé. Eso va a tener consecuencias. Por la madre que me parió. Corre. Corre, Mike. Píralo, ahí está ¿Cuánto llevamos ya, chavales? Llevamos ya un porrón de tiempo Llevamos ya 52 minutos Creo que lo vamos a dejar aquí Porque si no, es que aquí directamente Nos vamos a pasar del tirado en el juego, como quien dice Hostia, espero que lo hayáis pasado bien Yo en esta hora no he podido dejar el mando He pegado unos cuantos botes, lo habéis visto Espero que vosotros también Seguramente he tomado bastantes decisiones erróneas Creo que ya se nos han muerto dos personajes He perdido dos dedos Esto es un auténtico fracasso Pero madre mía, como se está poniendo la cosa, espero que os esté gustando mucho Como siempre os digo, gracias por estar ahí chicos Por acompañarme, por disfrutar de esta La gran pasión que tenemos todos Que son los videojuegos Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis, comentad, dadle a like Compartid favoritos Todo eso que se dice para conseguir Que el canal vaya aumentando Que vayamos siendo cada vez más en la familia Y pues eso, como siempre os digo Gracias por estar ahí conmigo Y nos vemos en este vídeo Hasta pronto Chao, chao